Los colegios electorales en más de la mitad de los 110 precintos que el pasado domingo no abrieron en las primarias entre los dos principales partidos de Puerto Rico, cerraron este domingo sin mayores problemas, tras el caos ocurrido hace una semana y que obligó a continuar el proceso hoy. El Partido Nuevo Progresista en el gobierno y el Partido Popular Democrático en la oposición dilucidaron los líderes con los que concurrirán a las elecciones generales del próximo 3 de noviembre. A diferencia del domingo pasado, en la jornada no se registraron faltas de entrega de papeletas ni había camiones sin salir con las mismas a la entrada de la Comisión Estatal de Elecciones. Después de que la semana pasada no llegaran las papeletas a más de la mitad de los 110 precintos y tras varias acciones judiciales por algunos de los precandidatos, el Tribunal Supremo de la isla determinó que las mismas continuarían hoy, donde el domingo pasado no se pudo ejercer el voto. Se trata de una jornada en la que 2,3 millones de votantes podrán elegir a los candidatos de los dos principales partidos para los comicios de noviembre, entre ellos el exgobernador de la isla Pedro Pierluisi y Wanda Vásquez actualmente en dicho cargo. A causa de la COVID-19, se teme que estas primarias se conviertan en las de menor participación de la historia, muy por debajo de las 627.832 personas que votaron en 2016. A ello se suma el hastío de muchos votantes porque a su juicio ningún gobierno sabe lidiar con la acumulación de problemas de la isla, una prolongada crisis económica, falta de capacidad de recuperación por los terremotos y huracanes, un servicio eléctrico frágil y una gestión deficiente ante la COVID-19.